Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, creo que para nosotros el partido de hoy era muy importante. Teníamos enfrente un rival de mucha jerarquía, que te puede lastimar en cualquier momento, porque juega bien y porque tiene buenos jugadores y un cuerpo técnico que trabaja bien. Entonces, bueno, veníamos de perder también un partido importante y sabíamos que hoy teníamos que volver al triunfo ante un gran rival en un gran estadio para poder seguir de cerca nuestros objetivos. Creo que hoy dimos un gran paso a esos objetivos. ¿Qué son eso que vos estás diciendo? Seguir construyendo el equipo, seguir afianzándonos. Creo que los triunfos y las formas de los triunfos solidifican un proceso. Y bueno, creo que los jugadores hoy demostraron que son un gran equipo. Armando Melgar, por favor. Por aquí, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Armando Melgar de Fox Deportes. Voy a insistir un poquito con la pregunta de mi compañero David. Más allá del resultado, que evidentemente es la victoria, ¿era para ti más importante que se diera de esta forma tan contundente? Tú bien lo dijiste, jugaron contra un equipo que lo venía haciendo bien, también venía con una autoestima bastante elevada. Prácticamente lo borraron en todos los sectores de la cancha. ¿Era para ti muy importante que la victoria fuera así de clara, así de contundente, sobre todo después de lo que pasó hace ocho días? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que al final las formas siempre son importantes. Porque lo dije la semana pasada cuando me senté en esta misma silla y habíamos perdido y dije que estos jugadores me representaban. Entonces, más allá del resultado, es muy importante que seamos nosotros dentro del campo de juego. Y bueno, después, y hoy una vez más fuimos nosotros y después se puede dar un marcador de cualquier forma, incluso empatar o perder el partido. Pero para mí las formas o el cómo lo hacemos es importante porque entrenamos para eso. Adelante, Juan Guzmán, por favor. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Juan Guzmán de W Deportes. Yo quiero preguntarte por un jugador y por un tema de tu sistema que practicas mucho a la defensiva. El jugador es Gonzalo Piovi. Cuando recién llegó, comete a lo mejor un error contra Pachuca que se le empieza a señalar, pero después despega y es uno de los jugadores favoritos hoy en día de la afición. ¿Qué te parece su desempeño? Y a esto ligado, nos comentabas un poco lo que trabajas, el tema del fuera de juego. Se le anularon cuatro goles a la América en el partido pasado, hoy dos a las Chivas. ¿Realmente es algo que tú priorizas, eso de a lo mejor jugar un poquito al límite, pero para poder arriesgar un poco más? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con relación a Gonzalo es lo mismo que dije después del partido contra Pachuca. Gonzalo es un excelente profesional, es una gran persona y es un jugador que viene de jugar en un equipo grande en Argentina donde ha pasado todo tipo de situaciones y no tenía ningún tipo de dudas que lo iba a saber llevar, que iba a salir adelante y que nos iba a demostrar el gran jugador que es. ¿Y lo otro? Bueno, ahí no sé si estoy de acuerdo con vos con la palabra riesgo, porque nosotros consideramos que un cabezazo, por ejemplo, desde el punto de penal, es más riesgoso que un cabezazo afuera del área. Entonces, nosotros lo que provocamos es estar juntos y no estamos solamente achicando hacia adelante, a veces lo que hacemos es reducir espacios, intentamos viajar juntos hacia donde está la pelota y cuando la bola va hacia atrás, tratar de reducir lo más que se pueda, pero también a veces nos toca agrandar, se dice, pero es reducir el espacio hacia atrás, porque si yo tengo espacio a mi espalda y el rival no tiene oposición, yo no puedo seguir sosteniendo, porque si no tiene oposición me puede pegar y si me pega y me están corriendo de segunda línea me ganan. Entonces, tiene todo un trabajo, sí, lo trabajamos lo máximo que podemos en la semana, a veces tres veces, a veces dos, y cuando jugamos cada tres días no lo trabajamos, porque no tenemos tiempo. Dejalo seguir preguntando si quieren. Adelante, por favor, acá al frente. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Jaime Ugarto, del periódico Reforma. Hoy otra vez Cruz Azul volvió a imponer su estilo de juego, volvió a jugar lo que quiso casi en todo el partido, igual que en las seis victorias consecutivas. La pregunta es si para usted ya se alcanzó o se está alcanzando el techo futbolístico que se pensaba al inicio del torneo, con este juego de posesión que le gusta, que ha contagiado a la afición, o todavía tiene más oportunidades de seguir creciendo y mejorando. Hola, buenas noches. No, margen de mejora hay siempre. Siempre. A mí me gusta que el jugador compita, y competir es llevar a cabo lo que te está pidiendo el juego. Por ejemplo, en el gol de Quesepo va al espacio, no había ventajas de hombre libre y había ventajas de espacio. Y Nacho Rivero juega la bola al espacio, y eso es tan válido, o lo celebro tanto, como el segundo gol que nos tocó ir avanzando juntos. Porque al final estamos interpretando y estamos siendo competitivos. Y creo que siempre hay margen de mejora. Sí, como he dicho ya, el nivel de adquisición que tienen los jugadores en el tiempo que llevamos trabajando, realmente es para aplaudirlos a ellos, porque el trabajo es de ellos. Adelante, Adrián Esparza, por favor. Por aquí, profesor Adrián Esparzoto de TUDENE. ¿Piensas que se ha adelantado en cierta forma el proceso, el proyecto que ustedes tienen con Cruz Azul? Si bien en este primer semestre, por decirlo de alguna forma, era ponerle una base al equipo, sentar bases, un estilo de juego. Y tal vez ya en el segundo semestre, dicho por el propio Iván Alonso, pelear por el título y pelear por cosas grandes. ¿Crees que con este liderato general, con el hecho de darle oportunidades a los jóvenes, de ver cómo está jugando el equipo, se están adelantando fases del proyecto? Hola, Adrián. Buenas noches. Yo creo que todo lo que sucede antes es adelantar procesos en cuanto a adquisición de ciertas circunstancias. Por ejemplo, que los chicos hayan jugado un partido contra Chivas, un partido contra América, y que vayan teniendo rodaje, significa que los prepara antes para lo que queremos, que es que sean una parte importante del proyecto. Después, a nivel de juego, como dije en la pregunta anterior, estoy gratamente agradecido y sorprendido también, porque no lo digo porque he iniciado muchos procesos y el nivel de adquisición que está teniendo este plantel no me ha tocado en otros lugares. En Independiente del Valle, por ahí en nuestro segundo ciclo, el primero mío como entrenador era más simple porque había muchos jugadores que ya habíamos entrenado. Pero bueno, creo que vos lo dijiste un poco en la pregunta. Nosotros venimos con el objetivo de construir un equipo. Como he dicho en otra oportunidad, ser un equipo es estar juntos, es estar al servicio del equipo, es hacer lo que no me convenga, pero que le haga bien al equipo, es sostener en las buenas, sostener en las malas, es competir, es alentarse, es apoyarse y bueno, eso creo que lo hemos logrado, ese objetivo está cumplido. Después, el resto, si bien es cierto que nosotros decidimos armar una plantilla donde haya mucha competencia, donde haya chicos, donde vayamos transcurriendo un primer semestre en el que nos vayamos dando cuenta cuáles son las necesidades del plantel y por ahí en el mercado de pases de mitad de año retocar y salir a buscar lo que se necesite, la parte futbolística creo que sí se ha acelerado ese proceso. Después, como digo siempre, nosotros estamos para competir, cuando estás arriba tenés que redoblar el esfuerzo porque todos te quieren ganar, porque todos dan un plus contra vos y eso lo tenemos que asumir, esa es una responsabilidad que nos toca asumir. y por último no quiero dejar de mencionar al hincha, porque yo ya dije que antes de ser entrenador fui hincha y hay partidos que son muy importantes para el hincha y quizás no haber obtenido el mejor resultado y que toda la afición de Cruz Azul nos haya hecho llegar su cariño y su apoyo y hacernos sentir que estamos juntos, lo valoramos muchísimo y lo hemos hablado puertas adentro. Así que también es algo que era un objetivo, construir un equipo que represente al hincha de Cruz Azul y creo que eso también lo estamos logrando. Última pregunta, Joel Morales, por favor. Profesor, por acá, buenas noches. Joel Morales de Claro Sports. Sé que no te gusta hablar tanto de ti y a ver, se ha creado una identidad y hay cosas que no se pueden ocultar. Hace unos días, Álvaro Fidalgo hablaba de ese proceso, ese planteamiento de Cruz Azul. ¿Te deja tranquilo? ¿Te infla el pecho de que poco a poco estás creando esa identidad que los jugadores están respondiendo dentro de la cancha? Hola, buenas noches. Sí, vi las declaraciones de Álvaro y la verdad que celebro que el futbolista hable así del juego. Creo que tuvo una buena interpretación. Creo que cada uno tiene sus formas y creo que el planteo en ese sentido, el plan del entrenador de América funcionó y me gusta que hablemos de juego y siempre que alguien que hable del juego, bienvenido, porque es bueno para el fútbol mexicano. Muchas gracias a todos, tengan buena noche. Chao, buenas noches.